es espíritu vivificante entonces vamos a leer primera de corintios 15 22 dice la palabra del señor porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados vamos al verso 45 por favor primera de corintios 15 45 dice así también está escrito fue hecho el primer hombre adán alma viviente el postre adán espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cuál el terrenal tales también los terrenales y cuál el celestial tales también los celestiales todos el 49 por favor y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial padre celestial te damos gracias en esta hora señor jesús por tu palabra gracias porque a través de ella nos enseñas nos capacitas nos formas a tu imagen señor gracias padre celestial porque tú en esta noche vas a enviar tu palabra y que tu palabra corra y sea glorificada envíala señor allí también a los que están señor en esta transmisión esta noche en cualquier país te lo pido por favor señor jesucristo gracias gracias padre amén siéntese por favor gritando gloria a dios gloria al señor jesús bueno le pido que me dé su atención hermanos por unos minutos para que podamos así recibir esta palabra porque nosotros nuestras almas son alimentadas por la palabra y la palabra de dios es infalible no falla nosotros vamos a ser justamente regenerados a través de la palabra y del espíritu que tiene la palabra la palabra tiene un efecto poderoso no es algo simple no es algo sencillo aquí no estamos dando una conferencia aquí estamos exponiendo el poderoso mensaje de la palabra de dios y la palabra de dios hermanos obviamente que tiene dos efectos es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma el espíritu los tuétanos y el espíritu los tuétanos y las coyunturas es decir que entra el alma allí penetra el alma y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón porque no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia pues todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel que tenemos que dar cuenta un día y la palabra de dios está para aquella persona que se acerca a dios que viene a su presencia que necesita de él entonces por eso dice isaiah 55 dice a claramente dice déjeme mirar aquí el versículo la biblia dice permítame aquí para no equivocarme hermanos voy a voy a empezar aquí con el versículo que dice a buscar a jehová mientras puede ser hallado llamarlo en tanto está cercano deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a jehová el cual tendrá de él misericordia y al dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos como son más altos los cielos de la tierra así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así es mi palabra que sale de mi boca no volverá tras vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperado para aquello para que la envíe y dice que usted pone una parte y dios pone la otra usted ponga la atención que dios le van dar la palabra y cuando usted reciba la palabra algo va a pasar en usted amén porque no va a volver vacía algo va a pasar dentro de usted en su vida va a ser cambiada porque porque lo necesitamos lo acaba de decir la escritura hermano fue hecho el primer hombre Adán alma viviente claro que sí recuerden que el hombre no fue creado bajo la condición en la cual se encuentra en este momento no señor la manera como el hombre se comporta como vive como es su naturaleza no era en un principio así no señor dios no lo hizo para que fuera así es más el infierno no fue creado para para el hombre no señor dios ama al hombre no quiere el mal para el hombre pero le dio al hombre libre albedrío es decir poder de decisión y usted mientras escuche este evangelio mientras escuche la palabra de dios y obedezca la palabra de dios obedezca al dios del cielo va a ser librado del infierno que fue hecho para satanás y sus ángeles caídos pero no para usted dios no quiere él no quiere que ninguno se pierda pero es y todos los que se pierden es por su voluntad porque no obedecieron el evangelio de cristo porque la condición que dios creó al hombre lo dice aquí fue hecho el primer hombre alma viviente el entorno donde dios hizo al hombre era muy diferente al que vemos hoy ellos estaban en un entorno en un entorno perfecto en un entorno en la cual compartían tenían perfecta común unión con dios dios les hizo un paraíso les hizo un edén un lugar de delicia ahí creo dios y era para que se estuvieran ahí era para que ahí progresaran él para para que ahí hermanos se multiplicaran para que ahí cumplían el propósito de dios dios lo que quería era sacar una descendencia de él él no quería ser solo dios sino que quería una descendencia de él y por eso hizo al hombre del polvo de la tierra lo hizo allí hermanos pero recuerden que lo primero que hizo el señor fue darle de lo de él para qué para que él fuera lo mismo que era él aliento de vida dios sopló dios sopló en la biblia dos veces la primera vez que sopló fue allí cuando hizo al hombre lo hizo con sus manos porque la biblia dice en el capítulo número 11 de hebreos dice por la fe por la fe entendemos a ver una vez más haber sido constituir universo por la palabra de dios a veces se me van los versículos pero un momentico que ya lo tengo aquí dice aquí por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios del modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía si dios habló y se hizo porque ese es nuestro dios todo poderoso para él no hay nada imposible y este lugar es de él está dedicado a él hermano todo esto que está aquí que los hermanos prepararon lo hicieron bajo la voluntad de dios porque dios puso en el querer como el hacer por su buena voluntad porque él porque aquí para esto lugar es tan importante porque aquí se define la salvación de las personas o la condenación o la salvación pero dios por eso tiene en las 157 y broadway un lugar un centro para que haya testimonio de que él si tuvo en la ciudad de nueva york en la capital del mundo una iglesia hermano para todos los hispanos para todos los que venimos de suramérica de centroamérica para que se salvaran pero en ese momento el único lo único que fue creado por sus manos fue el hombre porque todo lo que existe fue por causa del hombre el sol la tierra el mar los animales las plantas todo fue por el hombre para el hombre para que lo disfrutara pero dios no quería que ocurriera lo que lo que pasó que fue lo que pasó que claro dios es dios él es el señor él es el rey pero también entonces les puso un mandamiento y miren que era más fácil hermano mantenerse mantenerse fieles al resto que a lo que prohibió él porque él les dijo de todos los árboles de su fruto de todos los árboles pueden tomar el alimento pueden tomar del fruto de todos pero mire este árbol que está aquí este árbol del bien y del mal no tomen de ese fruto nunca porque el día que tomen morirán morirán ustedes no yo no los creé para que mueran y aquí quiero que entiendan que muerte para el señor para dios porque para dios todos viven si usted ve que una persona venimos del hospital y ahí había mi esposa me dice mire estas personas están llorando porque alguien está en ese momento muriéndose eso es algo fatal para nosotros aquí pero para dios todos viven el que está muerto es el que está separado de él entonces cuando dios le dijo a ellos adán y a eva le dijo bueno ustedes disfruten de todo esto porque esto es para ustedes hermano era algo maravilloso con dios allí habitaban todo estaba perfecto no necesitaban nada hermano ellos no le huían a los animales nosotros ahora le huimos hasta el ratoncito por ahí verdad hay gente que huye hasta las cucarachas no hermano en ese tiempo ni cucarachas ni ratones hermano todo era un orden maravilloso el león podía pasear allí con adán tranquilamente acariciarlo todo además adán le puso nombre porque el dios le dijo enseñoreate sobre los animales ponle nombre a todos esos animales porque eso es para que tú te goces eso era así es que dios dios es lo que quiere para nosotros es bien pero nosotros no nosotros no hermanos porque por alguien por quien por el diablo por esa razón hermanos porque como así claro esa condición en que fue creado el hombre tuvo la decisión de ser lleno de dios o de no ser lleno de dios él estaba lleno de dios porque dios sopló sobre él aliento de vida es decir que de la naturaleza de dios tenía adán adán estaba completamente hermano era un ser espiritual aunque vivía en este estuche de carne pero era un ser espiritual inteligente sabio con autoridad hermano con todo lo único que estaba sobre él era dios y un mandamiento no tome de ese árbol pero justamente el hombre decidió tomar de teniendo gran variedad usted ha entrado hermanos uno se sorprende aquí en los Estados Unidos esos grandes supermercados aquí como hay de diversidad de frutas eso es algo maravilloso y esos estantes son llenos de frutas y oh eso de donde viene de los árboles que creó dios y eso lo puso pero uno solo este no lo toquen es decir tenían la opción no tocarlo pero pero entonces escuchen hermanos ellos tomaron la decisión de comerlo de desobedecer a dios porque tomaron su decisión y fueron advertidos de que el día que tomaran de ese fruto ciertamente morirían es decir serían separados de dios eso si es muerte por eso la biblia habla de una segunda muerte cuál es la segunda muerte vean la primera muerte es la separación del cuerpo y del espíritu la segunda muerte es la muerte eterna cuando las almas vayan al juicio del trono blanco y sean despachadas al infierno esa es la segunda muerte no van a volver a verán ya no tendrán opción con dios de ninguna clase perdición total para siempre eternamente yo no creo que en este lugar y allá los que me están escuchando alguien quiera irse a ese lugar digan no yo quiero creerle a cristo y a su palabra yo quiero salvar mi alma alguien que lo crea por favor créalo tienes dos opciones o te salvas y te vas con cristo porque solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos y su nombre es jesucristo y ese es el nombre que alabamos y glorificamos en este lugar pero también hay otro lugar hay solo dos lugares no crea en el purgatorio el purgatorio es alimentar unos locos irresponsables que quieren engañar el alma de los hombres no hay ningún purgatorio no señor para que para purgar sus pecados no usted arregla sus pecados aquí en la tierra mientras está vivo después de que esté muerto ya no hay nada que hacer ni nadie podrá hacer nada por usted arreglelo aquí y ahora hoy es el día de salvación arregle su vida con Dios bueno ellos tuvieron apenas uno un mandamiento ahora nosotros tenemos diez y tenemos la ley de cristo y es bueno que de vez en cuando o cada mes se lea capítulo 5 de mateo porque ahí está la ley de cristo y se dé cuenta se entere que es eso porque usted nosotros vamos a ser juzgados por esa palabra aunque nosotros ya fuimos juzgados pero si usted no vive conectado con la salvación no vive su vida cristiana en santidad o en el camino de la santidad te pierdes te devuelves tomas el el camino equivocado y satanás te puede engañar porque porque está escrito aquí hermanos está escrito aquí que fue hecho el primer adán alma viviente el postre en adán espíritu vivificante pero el verso 22 dice porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán así que el que no sea de cristo se muere está muy claro porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados es decir el que está en cristo tiene vida ese soplo que recibió adán allá y que lo perdieron porque porque cuando ellos pecaron tomaron del fruto que no debían tomar ellos inmediatamente inmediatamente fueron destituidos de la gloria de dios fueron sacados del paraíso el señor les dijo váyanse ya no voy a estar con ustedes les se los dije váyanse ellos se fueron a vivir hermanos en un ambiente completamente diferente y es todo eso que estamos viviendo allá afuera y no crean que el dinero lo es todo que esos ricos de aquí de downtown están felices que tienen sus propiedades hay gente hermanos que pagarían cualquier cantidad de dinero que tienen por tener un poquito de salud por tener un poquito de paz y de alegría y es que tenemos que entender que con dinero podemos comprar una casa pero no un hogar que con dinero podemos comprar medicinas pero no la salud oye hermano que con dinero podemos comprar analgésicos o tranquilizantes pero no la paz eso solamente lo da el señor Jesucristo bendito sea el nombre del señor ellos ellos lo perdieron perdieron lo que tenían y toda la raza humana quedó así porque Dios había dicho la paga del pecado es muerte es decir el día que comas de ese árbol morirás y nosotros tenemos ahora diez mandamientos y es bueno que un creyente siempre sepa cuáles son los diez mandamientos porque algunos vaya pregúntele a cualquier persona afuera si sabe los mandamientos no lo saben pero hermanos es como el que llega aquí a manejar en un carro aquí le enseñan a manejar un carro y donde estacionarse y hacer lo que tiene que hacer si viene a hacer lo que hacían sus países aquí lo van a meter hasta preso o le van a meter va a tener que ir a una corte porque está faltando pero le van a informar a uno Dios nos informa a nosotros a través de la Biblia aquí les enseñamos que el primer mandamiento de todos es este el primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí yo solamente seré su Dios ese es el primero dice el Señor segundo no te harás imagen de ninguna cosa de lo que está en el cielo en la tierra ni debajo de la tierra ni te postrarás ni los adorarás es decir no harás ídolos imágenes ni de madera ni de barro ni de yeso ni de oro ni de plata ni te postraréis ni los adoraréis es el segundo eso no es hermano y que pasa con la iglesia tradicional pues dígales que que si leen el capítulo 20 de Éxodo a ver si lo si usted le puede decir y el capítulo 5 de Mateo el número 3 no tomarás mi nombre en vano ni lo jurarás no mi nombre lo vas a honrar número 4 6 días trabajarás harás toda obra y el séptimo me lo dedicarás a mí porque en 6 días hizo Dios el universo y el séptimo día descansó así que nosotros tenemos este día y el día domingo es para el Señor no es mediodía para el Señor y la tarde para mí sino que es el día del Señor y yo se lo doy completo ese es el número 4 4 mandamentos que afectan directamente a Dios pero hay otros 6 que afectan directamente al prójimo y el primero es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra ese es el número 5 honra a tu padre y a tu madre sea obediente respeta a tu papá y a tu mamá eso dice el Señor para que sean largos tus días sobre la tierra dice el Señor número 6 no matarás y ahí por eso les digo que lean el capítulo 5 de Mateo porque el legislador el que hizo esta ley le hizo un anexo le dijo ah no oíste que fue dicho ojo por ojo diente por diente no matarás dijo no matarás pero yo os digo que el que odia a su hermano el que aborrezca a su hermano no necesita matarlo ya lo mató ya incumplió el sexto mandamiento el séptimo es no cometerás adulterio no le faltarás a tu esposa o a tu esposo no señor pero el legislador también le puso algo más si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo porque es mejor que entres tuerto al reino de los cielos sino que con tus dos ojos te vayas para el infierno lo cambió es decir que si un hombre mira a una mujer y la desea ya adulteró no necesita ir allá a hacer el acto no ya lo hizo número ocho no robarás estamos en el octavo no robarás no hurtarás no robarás no no robes ya alguno aquí en algún momento de su vida ha robado y como se le llama a los que roban y con orgullo lo dicen no bueno y para donde van los ladrones para donde van los ladrones la paga del pecado es muerte número nueve no darás falso testimonio no mentirás no alguno ha dicho mentiras alguna vez y como se llaman los que dicen mentiras otra vez con orgullo no mentirás es más usted tiene que entender que esto es muy serio usted no puede pensar mentiras ni decir mentiras porque hay hay gente que piensa ni tampoco cantar mentiras porque a veces se cantan mentiras por ejemplo estamos toda la noche sin parar y es cual si se va a ir a dormir mira ahora cantando alabanzas al Señor usted no va a cantar toda la noche alabanzas no hay que decir no hay que cantar mentiras verdad bueno sigamos y el último no codiciarás esos son los diez mandamientos la persona que los infrinja la persona que los infrinja la paga del pecado es muerte eso no lo cambia nada ay es que Dios es bueno como me va a condenar no hermano es que ya Dios no va a cambiar su palabra por ti por lo que tú dices tú no te puedes acomodar hermano no puedes acomodar la palabra de Dios a tu gusto a tu manera a tu manera de pensar no nosotros tenemos que entender que lo que está escrito no lo va a cambiar nada porque Dios le puso un candado a esa palabra y dijo el Señor cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará ni una tilde señores ni una tilde va a ser cambiada mis amados hermanos el legislador ya la cerró vino aquí la cerró selló ese libro y el que le añada tendrá las pestes que dice ese libro y el que le añada y el que le quite también porque hay algunas personas que hermano no quieren vivir el evangelio a su manera y no es así y yo y aquí no puedo yo como pastor no puedo predicarles a ustedes para que se acomoden para que estén bien a mi me interesa que usted se salve que usted para eso me llamó el Señor para que usted salve su alma para que usted salga de esa naturaleza adámica adámica porque adám te condena te lleva al infierno oígame bien así está diciendo aquí hermanos fue hecho el primer hombre adán alma viviente si tuvo su oportunidad pero el decidió condenarse hermanos él decidió morir él tomó la decisión usted también la puede tomar o se santifica o sigue en el mundo así es simple hermanos ahora aquí dice claro obviamente obviamente que nosotros estamos aquí para un proceso un proceso de purificación de regeneración porque todos venimos de Adán usted ve un niño que está creciendo que ya comienza desde pequeñito y ya comienza a hacer pataletas no se ha dado cuenta y comienza a hacer cosas y a hacer hermano a manifestar a quien a Adán bueno si es niña a Eva ya está manifestando lo de ellos porque porque esa es la raza caída por el pecado pero oígame bien oígame bien después de eso toda la raza a mano cayó en esa condición en la condición de lo que si hubiéramos nacido en el Edén si ellos hubieran permanecido en el Edén y no hubieran tocado nunca nunca hubieran tocado ese árbol las cosas serían de otra manera mis amigos como van a ser después que esta tierra sea quemada con fuego porque ya Dios tiene preparado lo que él quería hacer en un principio con Adán ya lo tiene con nosotros los cristianos ahora lo estamos viviendo en fe esto lo que sabe que tiene el Señor el Señor tiene cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia porque en esta mora la justicia y si hay injusticia es porque hay muchos Adanes y Evas y usted no puede ser un Adán ni una Eva no Señor usted no puede ser no puede tomar ese espíritu o seguir con ese espíritu no porque aquí está diciendo hermano el postre de Adán quien es el postre de Adán Jesús el Señor alma aquí dice espíritu vivificante él es la vida y si tú tienes a Jesús Adán murió y si tú hermana y si tú tienes a Jesús Eva murió se fue con su pecado por allá esa Eva esa mujer humana natural esa mujer hermano pecadora lo que sea como sea ya terminó porque usted un día se bautizó esa fue su muerte hermano por eso la segunda muerte oiga bien cuál es nuestra primera muerte después de que yo vea hermanos vea cuando a mí me pongan en una taúd a mí no me digan que me morí dormí mis hermanos dormí no morí yo ya morí hermanos morí el 19 de abril de 1992 en el bautismo esa es mi muerte ahí fue mi muerte ahí quedó el viejo Adán y ahora tengo un espíritu vivificante me está cambiando me está transformando me está vivificando tengo vida me está dando vida por eso es que aquí dice más lo espiritual no es primero no somos hermanos este mundo está plagado el niño mire la biblia dice que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones pero Dios fue hecho el hombre Dios vea hermanos Dios no se ha equivocado en nada lo que pasó fue que nos dio libre albedrío nos dijo bueno miren a ver qué hacen tomen ustedes su decisión yo no voy a influir en eso porque si fuéramos bajo la influencia de Dios teníamos autómatas dependientes de él por todo y seríamos como como robots programados eso sería Dios no quiso eso Dios quiso que cada uno tuviese la libertad de adorarlo o de despreciarlo o de despreciarlo a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron ellos no lo quisieron hermanos fuera de lo que hace Adán ahora su pueblo también lo desprecia pero hubo un pueblo que si lo aceptó hubo un pueblo que si lo recibió y ese pueblo está aquí digan amén ese pueblo está aquí y le alabamos al Señor más lo espiritual no es primero sino lo animal usted sabe que hay animales que se comportan mejor que las personas pero ese espíritu es que no es no es un espíritu hermano nada más ni nada menos que el espíritu de aquel que vino a robar matar y destruir usted hermano y amigo que está aquí por favor si usted rechaza la palabra de Dios usted se vuelve un rebelde y el primer rebelde fue Satanás supieran que antes de nosotros ser creados Dios creó a un ser llamado luz Lucifer ese era el primer nombre de él ser de luz oh hermanos oh hermanos todo estaba mire si usted lee la biblia usted leerá en leerían Isaías 14 y Ezequiel 10 28 usted leerá allí lo que pasó con él quien era él toda la música que había que había Dios creado la música era para él era hermoso era lo máximo en hermosura era el principal de los ángeles es más sigue teniendo ese rango porque es un querubín los rangos de los de la angeología es querubines serafines arcángeles y ángeles y él era lo máximo por eso Miguel no lo pudo reprender dijo Jehová te reprenda Satanás entonces que estoy diciendo estoy diciendo que ese en un momento ese fue como el que Dios quería compartir con él también le dio libre albedrío y sabe que decidió él ser el primer rebelde y por eso es que hay tanto niño rebelde porque tiene el espíritu de Adán y de donde sacó ese espíritu de Satanás porque donde donde lo agarró lo agarró Eva Eva agarró primero ese espíritu claro como que no si señor Eva estaba llena del espíritu de Dios y dijo no quiero el espíritu de Dios quiero el espíritu de este de Satanás y claro ahí se volvió y se volvió rebelde porque porque fue rebelde a la voz de Dios al mandamiento de Dios por eso le pido un favor nosotros todos aquí somos hispanos y si la Biblia lo dice diga amén no sea rebelde si la Biblia si la Biblia le dice usted tiene que vivir oígame bien como lo dice el Señor aquí lo dice aquí claramente lo dice lo dice y yo repito este versículo y lo repito permanentemente dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo la gracia con que en que Jesucristo os traerá cuando Él se ha manifestado como hijos obedientes no como hijos rebeldes como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que te llamó es santo sed también vosotros santos en toda en toda diga toda en toda vuestra manera de vivir porque escrito está ser santos porque yo soy santo no nos podemos revelar a eso entonces entonces Eva y Adán se rebelaron vino a ser lo animal pero lo primero es la persona la persona tiene una manera claro yo fui rebelde a mi papá yo me la rebelé varias veces me rebelé contra las autoridades claro porque tiene un espíritu pero un momentico pero todo cambió cuando el Señor Jesús me llamó cuando el Señor me tomó me convenció con su palabra y su palabra lo primero que hizo fue lavarme la mente limpiarme la mente y el corazón mi alma sacarme el espíritu de Adán para ponerme el espíritu de Cristo o tú tienes el espíritu de Cristo o tienes el espíritu de acuerdo a lo que hables a lo que digas a lo que sientas a lo que hagas si tú ya sabes tú ya debes saberlo en este momento qué es lo que tú piensas qué es lo que tú hablas qué es lo que tú sientes qué es lo que tú dices qué es lo que tú haces ya tú sabes y ya sabes cuáles son las obras de Adán ahora te voy a decir cuáles son las obras de Cristo eso está tan claro en el capítulo 5 de Galatas que dice así de la siguiente manera porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais estamos en un estuche de carne y la carne te indica cosas te manda señales para que obedezcas hacia la izquierda hacia tu perdición hacia la ejecución del plan satánico para contra tu alma el cuerpo te ayuda por eso el cuerpo no va a ver la gloria de Dios se va a descomponer y se va a quedar aquí podrido pero tu alma debes entregársela a Cristo porque aquí dice porque los que son guiados por el espíritu no están bajo la ley y manifiestas son las obras de los adámicos de los que están en la carne adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras acerca de las cuales os amonesto que por estas cosas y ya lo he dicho antes que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia veninidad bondad fe templanza y mansedumbre a ver ubícate o estas en el espíritu o estas en la carne ahí están manifiestas las obras de la carne y aquí esta el fruto del espíritu entonces si eres si estas vivificado si eres alma si eres espíritu vivificado estas con Cristo porque el único que vivifica es Cristo y el otro es el carnal el Adán ahora dice aquí luego lo lo espiritual no es primero primero el primer hombre es de la tierra todos todos fuimos terrenales así hayas nacido en un hogar cristiano ah que porque nació en un hogar cristiano entonces que Dios no tiene nietos Dios tiene hijos así que mis hijos en algún momento también fueron adámicos pero llegó el momento en que ellos tomaron su decisión de dejar de ser adámicos y de ser cristianos ellos tomaron su decisión el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo que es el señor es del cielo es decir que adán es terrenal si fue creado aquí en la tierra de la tierra es pero Jesús no Jesús vino del cielo él es del del cielo por eso hay esperanza para nosotros por eso por eso los cristianos tenemos una nueva regeneración somos regenerados hermanos de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo no tomándole en cuenta los hombres los pecados y nos y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación como si Dios rogare a través de nosotros los ministros reconciliados con Dios reconcíliese usted tiene que reconocer que el Adán que tiene adentro tiene que morir si usted no se ha bautizado si usted no se ha arrepentido de sus pecados si usted sigue con esa naturaleza usted va mal va a seguir como todos los de afuera y la biblia dice que allá afuera la gente irá de mal en peor y eso lo sabe muy bien la persona que se desconecta de Dios que vive fuera de la naturaleza de Dios va mal y cada día peor no crea que va a estar mejor de ninguna manera Dios no va hermanos la única ayuda del ser humano se llama Jesucristo y él es la única esperanza que hay pero le voy a pedir hermanos a veces predomina más lo humano lo natural y como sabemos eso se lo voy a decir muy sencillamente hermanos muy sencillo de acuerdo a quién le estás a qué voluntad estás haciendo si la tuya o la de Dios si tú haces tu voluntad si tú te vistes hablas actúas conforme a tu voluntad eres una Eva o eres un Adán todavía no estás bien no hermano el espíritu es vivificante entonces yo ya no hago mi voluntad y Mateo 7 21 dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos muchos porque van a llegar muchos aquí que dicen ser cristianos muchos en aquel día me dirán Señor o no profetizamos en tu nombre es decir dando a entregar el evangelio el evangelio es predicación liberación y sanidades entonces dirá no profetizamos en tu nombre ahí está no profetizamos en tu nombre predicamos el evangelio y en tu nombre no echamos fuera demonios es decir no liberamos gente y en tu nombre no hicimos milagros es decir no sanamos gente saben hermanos saben hermanos que ver a la hermana vengo del hospital y ver a la hermana Oneida como está es un milagro tú no has ido a verla ve a verla porque con él fuimos a verla la primera vez inconsciente totalmente esas máquinas hermanos uy había una había una alerta de muerte ahí pero Dios hizo un milagro eso oh y que saco yo con que Dios no me use para 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 predicar para liberar y para sanar si no hago su voluntad no es que así como yo quiero es que así es que así como yo usted cada día debe negarse así mismo no voy a hacer mi voluntad no me voy a dejar gobernar del viejo Adán y usted y hermana diga de la vieja Eva no esa vieja está condenada y ese Adán también está condenado me lleva al infierno esa naturaleza me lleva al infierno hermanos separados de Dios nada podemos hacer entonces tengo que aprender a hacer la voluntad de Dios y para hacerlo no olvide esta iglesia nunca lo olviden romanos 12 1 y 2 os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos porque esto si se revela vuestros cuerpos en sacrificio vivo ¿sabe que es sacrificio? usted no debe estar contento con usted no debe estar contento usted tiene que tener una lucha porque Dios te lleva para acá y Satanás te lleva para allá el pecado el pecado te estás trayendo el mundo también te dice venga para acá pero Cristo también te está diciendo venga para acá el pastor te dice venga para acá la Biblia te dice venga para acá si o no claro es una lucha esto es una lucha y usted la está peleando allá adentro pero como dijo una dijo alguien uy yo estoy en peligro porque tengo adentro dos animales y cada día se pelean adentro tienes dos animales si tengo dos perros grandes adentro de mí y se la pasan peleando oh si y como así quien gana pues al que más le doy de comer entonces el malo vamos a llamarle Adán al perro ese como le ponemos un nombre Pinky a ver un nombre Pinky ese perro Adancito Adancito y cuando le doy más comida Adancito entonces gana porque el otro está flaquito porque el otro está flaquito pero cuando más me acerco a Dios cuando más oro al Señor cuando más busco de su presencia cuando más me lleno de él cuando más me congrego oh se vuelve fuerte este de aquí y termina con Adancito por eso hermanos y hermanas que están aquí en esta noche en este culto miren bien aquí dice claramente el primer Adán terrenal el segundo hombre que es del cielo es del cielo el Señor ahora cual el terrenal tales también los terrenales usted puede identificar a alguien que no es cristiano completamente mírelo mírelo como habla mírelo como se comporta mírelo como se viste mírela mírela mire esa Eva toda forrada uy se acabó el gozo pero aquí dice cual el terrenal tales los terrenales y cual el celestial tales los celestiales hermanos piénsenlo bien cuando usted sale a las calles y estos muchachos están en la calle ustedes son lo más raro que hay porque usted se para aquí en la esquina y si a mí desde que yo dejo el carro allá a dos cuadras ya la gente me empieza a mirar me están mirando y dirán este loco mire con ese semejante calor y todo apretado con esa corbata ahí ¿verdad? y quisiéramos hacerlo más fácil no hermanos no porque aquí así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos la imagen del celestial la imagen entonces si vale entonces yo marco la diferencia en cualquier momento y en cualquier lugar ¿por qué? porque soy celestial soy del celestial quiero ser del celestial me conviene ser del celestial por mí por mi vida por mi prosperidad por mi familia por mi salvación por mi todo hermanos ¿me conviene o no me conviene? claro hermanos no podemos decir que no el que cambia y se somete a Dios no es rebelde a Dios hace lo que la Biblia dice hace la voluntad de Dios hermanos no mi voluntad la tuya Señor hermanos ¿cómo no le va a ir bien? ¿cómo no va a estar bien? ¿cómo no va a tener un buen trabajo? ¿cómo no va a tener una buena familia? ¿cómo no va a tener paz? ¿cómo no va a tener gozo? ¿cómo no va a tener alegría? ¿cómo no va a tener unos hijos bien? claro que lo va a tener porque tiene a Jesús de su lado así es a veces uno se pone a veces por eso yo ni me gusta ver las redes sociales porque las personas colocan una foto y uno dice esa es esa hermana pero pero si la iglesia parece otra perdonen pero es la verdad pero aquí dice así como hemos traído la imagen del terrenal yo no veo ahí a una hermana yo veo una Eva ahí tenemos también la imagen del celestial yo no estoy diciendo que usted no se tenga por ejemplo ustedes ven que en Whatsapp yo tengo a mi esposa y un corazoncito ahí detrás y estoy ahí verdad orgulloso con mi esposa yo no quiero irme por allá a la playa y saca tómenme esa foto ahí para eso es de Adán hermanos estamos o no estamos se dan cuenta hermano eso sabe que eso duele eso duele porque es que tenemos es una lucha hermano por eso es que ese lugar no está lleno porque si fuera hermanos yo puedo dar aquí unos mensajes cosméticos sabe que es cosméticos hermano aquí no estamos para maquillar muertos no hermanos aquí estamos para sepultar muertos y para vivificar vivos vivificar vivos y los vivos oran los vivos alaban y los vivos proclaman a Dios si o no hermanos si o no así es esto es el evangelio y esto no lo vamos a vender esta es la verdad de Cristo eso es lo que está escrito ahí esta noche lo estamos hablando claramente en este lugar porque porque el Señor va a sacar de aquí de esta tierra un pueblo hermanos pero no cualquier pueblo no cualquiera y que de una vez todo el mundo sepa que aquí aquí si los empacamos directo al cielo al cielo porque hay algunos que están siendo empacados para el cielo pero tienen otro remitente porque no los empacaron debidamente no les pusieron allí la etiqueta para el cielo y eso solamente lo coloca el Señor entonces vamos en esta noche hermanos vamos en esta noche a definirnos o Adán o la imagen del terrenal o la imagen del celestial vamos a definirnos no es fácil porque por aquí se sube y por aquí se baja que es más fácil bajar o subir más fácil bajar uh hermano facilito porque el camino de la destrucción y de la perdición es hacia abajo pero subir cuesta por eso esto es para valientes el reino de los cielos hace fuerte mas los valientes lo arrebatan y esta iglesia si que tiene esa gente sobre todo los jóvenes pongámonos de pie y en esta hora hermanos en esta hora vamos hermanos Adán tiene una imagen deformada sépanlo hermanos Adán tiene una imagen deformada y que padre quiere hijos con una imagen deformada quien nadie nadie pero Dios cuando hace las cosas las hace perfectas con Jesús esa imagen ha sido restaurada y no hay nada mejor que eso levanten sus manos ahí donde están y vamos a orar al Señor vamos a orar al Señor vamos a exaltar al Señor y vamos en esta hora proclamar al Señor es lo que Él quiere y si hay algún amigo en esta noche que quiera aquí en este precioso culto entregarle su vida al Señor decidirse por Jesucristo salir de esa naturaleza humana natural perversa carnal que te lleva allá o a la esclavitud que te tiene mal venga esta noche haga el cambio entréguese a Jesús entréguese a Jesús entréguese a Jesús entréguele su vida Jesús Jesús te ama Jesús te está llamando para qué para que tú cambies la imagen del terrenal por la imagen del celestial Él lo tiene en esta noche y lo va a hacer hermanos y hermanas benditos y al nombre del Señor gracias al Señor esta noche aquí está el que vivifica aquí está el que vivifica tu alma el que vivifica tu vida aquí está en esta noche aquí está el Señor de estos amigos que nos visitan alguien quiere entregarse al Señor esta noche no se preocupe yo quiero orar por usted quiero indicarle lo que tiene que hacer si quiere venir venga un momento aquí al altar y haremos una oración por usted le indicaremos lo que tiene que hacer para recibir a Jesús su vida va a cambiar usted va a empezar a sentir y a experimentar algo nuevo tan diferente Jesús te está llamando Jesús quiere darte vida y vida en abundancia y vida en abundancia Gracias.